El día miércoles por la noche en la localidad de Merlo hubo una reunión, una presentación de la tarjeta alimentar para lo que son todos los municipios de la primera sección electoral. Así que bueno, nos hicimos presentes y en ese contexto el ministro explicó el funcionamiento. Es una tarjeta para compra de alimentos en los comercios, es una tarjeta que está destinada a tres grandes grupos de personas, en principio a todos los niños de cero a seis años lo que pretenden es cubrir la alimentación en el sector primario, digamos. Va a ser para compra de alimentos simplemente, no se va a poder comprar ni bebidas alcohólicas, ni perfumería, ni nada, apuntando a que compren alimentos saludables. Los beneficiarios de la tarjeta van a ser todos aquellos niños que cobren la asignación universal solo para el sector de cero a seis años. Así como también personas con discapacidad siempre que cobren AUH y las embarazadas a partir del tercer mes. En ese rango va a haber una tarjeta para cada titular, para los adultos obviamente, en donde va a ser un monto de cuatro mil pesos mensuales para aquellos que tengan un solo hijo y para dos o más hijos de seis mil pesos mensuales. Con esta tarjeta van a poder ir a cualquier mercado, despensa, supermercado, que se maneje con Postnet y van a tener ese monto para poder comprar alimentos. Previamente lo que va a tener que cumplir cada una de las familias va a ser un curso que tenemos que dar sobre nutrición y sobre cuidados del niño, en donde básicamente lo que se explica es los cuatro grandes grupos que debemos cumplir para una buena nutrición. Se orienta a que se compre lo que es lácteos, estamos en los índices más bajos de los últimos 29 años de consumo de leche, así que lo que se va a estimular y a promocionar es la compra de lácteos, la compra de carnes, verduras y frutas. Arroyo manifestaba que estamos en una situación bastante compleja, hay índices de tallas médicos que lo que nos están dando es que hay chicos por ahí petizos y obesos y se atribuye a una malnutrición, por eso es que además de esta tarjeta que te permite comprar alimentos, hay que orientar a ese tipo de productos.